y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Permítanme citar una frase que sé a la licenciada Beatriz le gusta mucho y que ha marcado también su desempeño público. Hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero pocos luchan la vida entera. Esos son los imprescindibles. Berto Brech. Mis más sinceras gracias y reconocimiento a nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la segunda mujer gobernadora de Tlaxcala, por ser testigo en este importante acto. Agradezco nuevamente la presencia en nuestra galardonada. Su nombre ya está grabado en la historia de Tlaxcala como un símbolo de excelencia y dedicación. Quiero concluir expresando un bello poema escrito con motivo del Día Internacional de la Mujer. Nos falta mucho por hacer. Decirle a las cosas por su nombre. No tener miedo. Erradicar el oportunismo y las concesiones. Ser tolerantes. Siempre tolerantes. Y reivindicar cada vez, en cada momento, cada vez más, un susurro, una palabra, una canción, una consigna, un poema, una oración, con un grito, con un alarido. La libertad, la libertad de ser, de decidir, de actuar, de luchar, de seguir en esta lucha infinita, recurrente, siempre infinita, para poder vivir como mujeres, como personas, como ciudadanas. La autora de este hermoso poema es también poeta, Beatriz Paredes Rangel. Muchísimas gracias. Solicito al secretario del Ayuntamiento proceder a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, presidente, el siguiente punto del orden del día es el referente al mensaje a cargo de la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, ello con motivo de la entrega de la trecea por los integrantes de este camino. Gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel. Gracias. Ciudadana gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Ciudadano presidente municipal de Tlaxcala, arquitecto Alfonso Sánchez García, distinguidos integrantes del honorable ayuntamiento. Estimados exgobernadores del estado, doctor Alfonso Sánchez Anaya, licenciado Héctor Ortiz Ortiz, licenciado Marco Antonio Mena. Gracias por su presencia. Destacados legisladores locales, legisladores federales, senadora, representantes del poder judicial, estimados funcionarios estatales y federales, amigas, amigas, amigos, ex colaboradores, distinguidos integrantes de diversas organizaciones políticas y partidos, presidente de mi comunidad, San Esteban Tizatlán, familiares, amigas, amigos, todos. Recibo con enorme emoción, en esta tarde de inicios de octubre, la presea Tlaxcala, que otorga el honorable ayuntamiento de la capital de nuestro estado. Por muchas razones que trataré de explicar en esta locución, recibir esta distinción me es muy significativo. Gratitud infinita. Fue mi condición de niña tlaxcalteta, de adolescente y joven en la entidad, la feliz circunstancia que me permitió abrevar de la síntesis del Tlaxcala profundo, por mis orígenes en Tizatlán, del mestizaje con altos componentes criollos hispánicos, y de los tintes otomíes, en la región de Guamantla, custodiada por la Matlacuéyate, lo que integró mi existencia. En mi caso, fue la forja, no en el barro, ni en el hierro, sino en el tlaxicle de las riberas del Zaguapa. Esa madera suave y a la vez firme, que soporta y a la vez resiste, en el bastón que sostiene a la vejez cancina, agotada, o que engrandece y mitifica, en el bastón de mando, que te vuelve por un instante fugaz, personaje de la historia. Fue la forja en el tlaxicle, mujer de madera tallada, la que imprimió los rasgos esenciales de mi personalidad y carácter. Soy quien soy, Beatriz Paredes, porque soy las cantecas. Aprendí de la realidad campesina y de nuestra cultura ancestral, originaria, indígena, propia y única, a la vera del Palacio de Xicotenca, correteando entre las cuevas de Tiza, mi entrañable Tizatlán. Descubrí de la maravilla de la educación pública en la escuela unitaria de mi pueblo, cuando el primero de primaria lo crucé con una maestra entregada. Desde entonces, soy una feroz defensora de la educación pública y una admiradora pertinaz de las maestras y los maestros del país. Valoro la vocación docente. Aprendí de la igualdad y generosidad con Don Iginio Paredes Ramos, mi padre, hijo de Don Pedro Paredes, mi abuelo, náhuatl parlante bilingüe, campesino y albañil, maestro de obra y de Doña Refugio Ramos, la abuela Doña Cuca, matriarca Ramos de los ramos de Tizatlán, estirpe indígena de más de 500 años, de donde salieron ilustres maestros e intelectuales indios. Árbol raizal que comparto con mi familia extensa, los paredes, los ramos de San Esteban, Tizatlán. Sí, aprendizaje de esa generosidad de Don Iginio que años después refrendé en las casas de Guamantla, en la noche florecida de los 14 de agosto, cuando sonámbulos colectivos todos, se vuelven fiesta y anfitriones para recibir al mundo en medio de su fantasía y desprendimiento. Guamantla que me descubrió Macondo y sí, la historia es circular. Aprendí de la solidaridad con el doctor Sánchez Paredes y el doctor Álvaro Salazar, con don Pepe Zamora, con mis compañeros de la secundaria y de la preparatoria, cantando juntos, haciendo deporte juntos, luchando juntos. Tuve muy buenos maestros y maestras en las escuelas y en la vida, la maestra Felipa, el maestro Pancholín, el doctor Cordurier, el maestro Jesús Zamora en el ámbito escolar, en la vida, Margarito Palafox, Natalia Teniza, Rosalía, Ernesto de Gabilando. Aprendí de la justicia con un gran maestro, Emilio Sánchez Piedras, tutor político ejemplar, paciente y dedicado. Mis convicciones se consolidaron con sus enseñanzas. A la forja original agregó el tinte del sentido, el troquel que dejó grabado el para qué. La política tiene sentido, sí y sólo sí, es para que la sociedad sea más justa, para que en ella todos los seres humanos alcancen condiciones de bienestar y dignidad, para que nuestra tierra de raíz y compromiso sea un buen lugar para vivir. Aprendí de la justicia, de la necesidad de justicia, observando las calpanerías donde habitaron los peones acasillados, conociendo del derecho de pernada, identificándome con indignación con los campesinos que exigían sus derechos y la erradicación de condiciones del siglo XIX en pleno siglo XX. Allí me volví agravista, allí mis grandes amigos, Anatolio, Nicho, Pelcastre, Martín Piña, Isaac, Juliano Cotitla, Mauro, Julio, El Brujo, Los San Bartolos, Miguel Mexicano, Blandina, Don Salomé, Lucía Maravillas, Gonzalo Maza, hombres y mujeres con hombres de corridos, ojos de carbón encendido y manos de pedernal, dirigentes auténticos y claridosos, compañeros de vida. No de barro, ni de hierro, de madera suave, pero firme, de cuando el tlachistle se convierte en guayacana. Con ese armazón y con la extraordinaria circunstancia de ser mujer latinoamericana y transitar de mediados del siglo XX a inicios del siglo XXI, he vivido a plenitud todos los momentos de mi existencia. No he divagado ni un minuto, orgullosa de mis orígenes, y desde el atalaya excepcional de quien ha tenido acceso a la participación y el análisis en México, he tratado de aportar a la transformación democrática del tiempo en que me ha tocado incidir. Como ya lo dije, en el que fue mi primer informe como gobernadora. En Tlaxcala, la esencia de nuestra reflexión se nutre de asumirnos como parte del altiplano central del país, en la aurícula izquierda del corazón de la patria, región de los orígenes y cuna de grandes culturas mesoamericanas, zona de valles, laderas y lomeríos, de magueyeras serpenteantes que delimitan al dorado fatigoso del maíz, pan y rito. Universo fortificado por el macizo volcánico que levanta, desde la suave ondulación del Istacíhuatl, desde la eniesta gallardía del Popocatépetl, hasta las faldas entre espadas de nuestra Malinche, el polígono debajo del cual libraban los tlaxcaltecas y los aztecas sus guerras floridas, geografía física que plasmaron los grandes como José María Velasco, los premonitorios como Atle, los raigales y los entrañables como Xochitlóxi, geografía humana que recogieran el Tlacaele, la crónica de la conquista de la Nueva España, los bandidos de Río Frío, los hijos de Sánchez, el hasta no verte Jesús mío, la región más transparente, geografía política de conumbaciones y migración interna, de macrocefalia del Distrito Federal, de interdependencia, de multitudes. Habremos de aprender a gobernar con multitudes, a conciliar con fórmulas democráticas el difícil binomio de densidad demográfica y escasez de recursos, a reestudiar el uso del espacio, a reconstruir una relación armónica con la naturaleza, a corresponsabilizar a la comunidad para que juntos encontremos las respuestas que nos permitan resolver democráticamente la disyuntiva de participación social, presión, tensión, desestabilización y autoritarismo por la de participación social, interlocución válida, negociación, organización y corresponsabilidad social. Esto lo dije allá por 1987. Señoras y señores, recibir un reconocimiento siempre constituye un hecho de la mayor relevancia. Nunca son suficientes las palabras para expresar gratitud y congratulaciones. Sin embargo, cuando esta presea se entrega en el crepúsculo de la existencia, después de haber cruzado desiertos y romeríos, encontrado valles y prósperas praderas, bosques robustos y selvas inexpugnables, la condecoración tiene el sabor del deber cumplido, de la valoración de la cuestión juzgada. Por ello, elevo mi justipreciación a los integrantes del honorable ayuntamiento, a quien presentó la iniciativa y al señor arquitecto Alfonso Sánchez García, presidente municipal de nuestra capital, y a todos aquellos que incidieron en esta decisión que me conmueve. Arco simbólico es recibir esta presea en mi Tlaxcala querida, en la niña Tlaxcala de Miguel Edelira, a dos días de que tomó posesión de la jefatura del Estado mexicano, la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Semba Umpardo. Como feminista que soy, como precursora de la participación política de las mujeres en varios aspectos, valoro la importancia de este acontecimiento, que es un hito en la historia de México. Estoy segura que la señora gobernadora, licenciada Lorena Cuellar Cisneros, trabajará estrechamente con la señora presidenta, en beneficio del desarrollo del pueblo y del Estado de Tlaxcala. Amigas y amigos, hace más de 50 años, con pasos titubeantes, una parvada de jovencitos, abordamos el escenario del teatro psicotécnico. Me acompañaban a presentar una composición musical para Tlaxcala en el primer certamen de la canción convocado por el patronato de la feria de la canción A Nuestra Tierra. Jóvenes e idealistas preparatorianos de Guamantla. La canción se llamaba Mi Sueño. Era un trabajo de equipo, con la asesoría del maestro Pepe, nuestro maestro de coro en la primaria, letra y música de mi autoría. Era cuando pensaba que me iba yo a dedicar a la composición musical. Desde entonces, supe que para cualquier gran hazaña hay que convocar a los más, que nada trascendente es tarea solitaria, que hay que trabajar en equipo. Aprecio por ello especialmente a las paisanas y a los paisanos que me han acompañado a lo largo de todos estos años. En las aventuras políticas, en las tareas parlamentarias, en el ejercicio del gobierno local, en la función pública, en el gobierno federal y fuera del país. Me queda claro, estimadas amigas y amigos, que buena parte de lo que soy se lo debo a ustedes. Me queda claro también que la mayor parte de las oportunidades que he tenido se la he debido al pueblo y al sufragio de los tlaxcaltecas. Tengo memoria cierta y conciencia de su apoyo y de su solidaridad. Hoy, que se escribe una nueva historia en Tlaxcala y qué bueno que así sea, porque la renovación siempre es saludable, retomo algunas estrofas de esa composición de hace 50 años, que exalto en el 499 aniversario de la fundación de nuestra muy noble y leal ciudad. yo no sé si mi estado sea bello pero allí se respira el aire bueno se vive con libertades yo no sé si sea transparente el cielo pero miro los volcanes y mi alma de bohemio se extiende como las aves y es mi sueño es mi sueño que Tlaxcala no se acabe que lo juro del pueblo sea eterno como los mares muchas gracias gracias ¡Bravo! Para todas y todos los presentes Solicito al secretario del ayuntamiento Proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día Con su permiso presidente El siguiente punto del orden del día Es el referente al mensaje De la gobernadora del Estado Libre y Sobrano de Tlaxcala Licenciada Lorena Cuellar Cisneros Quien acude a esta sesión como invitada distinguida Se concede el uso de la palabra A la ciudadana Lorena Cuellar Cisneros Gobernadora del Estado de Tlaxcala Gracias presidente A la importante presencia de una gran mujer de Tlaxcala A la licenciada Beatriz Paredes Rangel A nuestro presidente municipal Alfonso Sánchez García Integrantes del honorable ayuntamiento A los representantes del poder legislativo y judicial A los exgobernadores Alfonso Sánchez A Naya A Héctor Israel Ortiz Ortiz A Marco Antonio Vena Rodríguez Al gabinete legal y ampliado A todos los presentes Hoy es un día muy especial Lleno de significado y de historia Nos reunimos no solo para conmemorar Los 499 años de la fundación de nuestra querida capital Tlaxcala Sino también para honrar a una ciudadana excepcional Cuyo legado ha trascendido las fronteras de nuestro estado y de nuestro país Había tres paredes Rangel Hace casi cinco siglos En 1525 Tlaxcala fue fundada como una de las primeras ciudades en el continente americano Un crisol de culturas donde se forjó una rica herencia histórica y social Desde entonces Tlaxcala ha sido testigo de momentos clave en la construcción de nuestra nación Siendo siempre un pilar de resistencia, identidad y fortaleza Hoy rendimos tributo a esa historia de grandeza y compromiso Al reconocer a una de sus hijas más destacadas En este acto solemne El ayuntamiento otorga la presea a Tlaxcala Como ciudadana distinguida a Beatriz Paredes Rajel Originaria de San Esteban, Quisatlán Quien es un símbolo vivo de lo que significa estar orgullosa de ser Tlaxcalteca Beatriz, con su visión y entrega Ha dejado una huella profunda en la historia de nuestra entidad y de México El amor por Tlaxcala Un sentimiento que compartimos todas y todos los que aquí estamos presentes Trasciende cualquier diferencia ideológica Y es este amor por nuestra tierra y su gente Lo que nos une en un propósito común Trabajar incansablemente por el bienestar y progreso de todas y todos los tlaxcaltecas Beatriz Paredes ha sido una defensora incansable de este ideal A una temprana edad rompió barreras al convertirse en la primera mujer en gobernar nuestro estado Su juventud y su género, que podrían haber sido vistos como obstáculos Fueron precisamente las fortalezas que impulsaron su liderazgo y visión transformadora Hoy en este momento histórico para México Al que llamamos Tiempo de Mujeres Recordamos que ese camino fue allanado por pioneras como Beatriz Que no solo soñaron con un mundo más equitativo Sino que lo hicieron realidad Y hoy podemos celebrar que llegamos todas Como ella, miles de mujeres y niñas tlaxcaltecas deben saber que no hay límites Para lo que puedan alcanzar Beatriz ha sido una incansable promotora de los derechos sociales De las comunidades indígenas Y especialmente de los derechos de las mujeres Su empatía y capacidad para escuchar a los más vulnerables Ha sido clave en su trabajo No solo como gobernadora Sino también como representante de México En foros internacionales Siempre llevando el nombre de Tlaxcala con gran orgullo El momento histórico que vivimos Donde las mujeres ocupan cada vez más espacios de liderazgo Es también un reflejo de la visión de Beatriz y de otras pioneras Gracias a su labor Hoy más mujeres y jóvenes pueden soñar Y lo más importante Hacer realidad esos sueños El gobierno de Tlaxcala está comprometido con que cada día Más mujeres y más jóvenes tengan las herramientas para cumplir sus metas Construyendo un futuro donde la equidad y la justicia sean una realidad Este homenaje nos recuerda que el actuar con amor por Tlaxcala Es el motor de grandes transformaciones El compromiso y dedicación con los que Beatriz ha servido a nuestra tierra Son ejemplo de cómo el amor por nuestro estado Puede impulsar cambios profundos y duraderos Gracias Beatriz Por tu invaluable contribución a nuestro estado y a nuestro país A todos los presentes los invito a que sigamos cultivando en nuestros corazones La certeza de que Tlaxcala está destinada a la grandeza Hoy a reconocer tu legado No celebramos solo una figura política Sino a una gran mujer Que ha dedicado su vida a servir a su pueblo con integridad y pasión Por ello quiero extender la invitación Para formar parte del Comité Honorífico de la celebración De los 500 años de la Fundación de Tlaxcala Y poder seguir diciendo con fuerza que Tlaxcala es tan mágica Que no crean que existe Sigamos adelante siempre Con ese mismo amor por nuestra tierra Trabajando todos unidos Para forjar una nueva historia para Tlaxcala Muchas gracias Muchas gracias 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 ciudadana gobernadora Para continuar con el desarrollo de la presente sesión Solicito al secretario del ayuntamiento Proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día Con su permiso presidente El siguiente y último punto del orden del día Es el referente a la clausura de la sesión Soler Se pide a todos los presentes ponerse de pie Siendo las 6 horas con 15 minutos del día 3 de octubre de 2024 Declaro clausurar la sesión solemne para la entrega de la presea La escala 2024 Gracias Gracias